¿Qué es la mayoría de los trabajadores? La impuesta, la institucionalidad y la transparencia, su gobierno, su presidenta ha sido el estandarte de la corrupción en Argentina, empezamos de verdad en enero del año pasado con un juicio político a la corte que fue una pantomima y ahora les escandaliza que no pasa por 17 comisiones, hay una urgencia, les pido un poquito de respeto que no griten, o sea es la mínima. Por favor diputados, dejemos hablar a la diputada, gracias. Entonces, tenemos una buena ley que ha sido perfectible y donde ha demostrado que el Congreso funciona y que la democracia está con todo su vigor, hemos escuchado a ministros, hemos escuchado a secretarios, han venido a las organizaciones sociales, se ha construido un diálogo, ustedes critican a los que dialogan porque no saben dialogar, porque siempre nos llevaron a las patadas, siempre nos llevaron puestos. Esto es la democracia, es sintetizar los distintos intereses para una ley mejor. Entonces, si esto no es democracia, ¿ustedes creen que son los únicos que pueden representar a la democracia? Hay cosas excelentes en el proyecto como hay cosas perfectibles, pero la administración se está autolimitando potestades en pos de la libertad de los ciudadanos. ¿No se acuerdan la barbaridad de coimas, de corrupción y de kioscos que se armaron por los permisos que ustedes instalaban en aduana? Y no hablo solo de la CIRA, el ROE rojo, el ROE verde, donde querías exportar y no podías porque te cerraban o abrían la canilla de manera discrecional. La reforma del Estado y la reforma administrativa es un paso hacia adelante en la libertad de los que quieren emprender, de los que quieren trabajar, de los que quieren sacar adelante esto con méritos y sin curros. Las empresas que se proponen privatizar son empresas que recibían aportes del tesoro de manera millonaria y no estaban asentadas en los balances. En concepto de qué le donábamos a Radio y Televisión Argentina para que haga paca paca. ¿Y ustedes defienden eso? ¿Eso es cultura? 6, 7, 8, mamá corazón, los subsidios al Inca de manera discrecional donde no había concursos. ¿Eso es lo que están defendiendo? ¿A los amigos sí, a los enemigos no? Ese es el sistema que ustedes instalaron. Hay muchísimos avances en la ley, se ha dialogado, se ha bajado. En un momento había una propuesta de subir retenciones de economías regionales y se escuchó a las economías regionales, hemos escuchado a los distintos sectores. Es verdad que tenemos que ir a un sistema progresivo de eliminación de todas las retenciones argentinas. No es solamente si subimos o no subimos estos dos puntos. Por supuesto que hay que ir ahí, pero hoy nos encontramos una encrucijada. Hablan del sistema jubilatorio como si ustedes hubieran dado algo a los jubilados. El sistema que ustedes proponían tenía a los jubilados mucho peor de este sistema. Y ahora se rasgan las vertiduras. El nivel de hipocresía y de disociación con la realidad ya no son mayoría justamente por eso, porque han abandonado al pueblo argentino a su propia suerte. La reforma del Estado, la reforma administrativa, los regímenes de incentivo, las desregulaciones son esenciales para que Argentina salga adelante. Hace muy poco tiempo el pueblo argentino en su mayoría dijo basta, hasta acá llegaron. Y no estamos siguiendo a un mesías, a un iluminado. Este no es el proyecto unipersonal de una sola persona. Este es el proyecto de una sociedad que quiere salir adelante con mérito, con trabajo, con esfuerzo, con inversión, sin curros, sin militantes metidos, lleno de ñoquis a donde uno levanta una piedra en una intendencia, en una legislatura provincial, en las empresas del Estado. La cámpora cooptando aerolíneas argentinas, la cámpora cooptando los distintos nichos para hacer negocio, los depósitos de los hospitales llenos, galpones llenos de mercadería, de mercadería que se estaba pudriendo. En Tucumán, bolsones que tenían que ir a los comedores para hacer negocio a las puertas de las elecciones, aportes del Tesoro tres días antes de las elecciones para hacer campaña política. Eso es lo que tenemos que recortar. Queda muchísimo por hacer. Tengo observaciones puntuales en tema de biocombustible, en cuanto a la paridad del precio. Tenemos que mejorarlo y el gobierno está escuchando. Se sacó el artículo 59 relativo al azúcar, se bajaron las retenciones a economías regionales, se mejoraron los artículos de educación, sistema político, partidos políticos, financiación de partidos políticos. Pero no estamos hablando acá de los enormes avances en cuanto a las autolimitaciones de la administración. La administración se está autolimitando para que haya más libertad, para que haya menos burocracia. Están enojados, están indignados, pero no están indignados por las leyes. Están indignados porque se les corta la joda, se les cortan los privilegios y se les corta los curros para los amigos.